Vayamos a ver a Shakespeare. ¡Shakespeare, Shakespeare! ¡Uy! ¿Me habéis pillado aquí leyendo? Estoy aquí con mi nuevo libro. ¿Cómo se...? Marketing en la actividad comercial. Me acaba de cubrir. Toma fuerza, uno. Se me ha caído un poquillo la labilla, pero... ...es a todos los científicos, lectores, o como se digan, nos pasa. Escritores, gilipollas. ¿A qué me pillabais, chicos? Me tengo que sacar el nuevo máster de... ...marketing. ¿Ontontología? Pues eso, chicos. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y aquí me tenéis... ¡Charspina en acción! ¡Dale un besito a la cámara, Charspina!